Estamos esta mañana con Rosario Calle, ella es presidente de la Asociación de Pacientes con Cáncer. Rosario, bienvenida. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Hace unos minutos hablábamos con el padre Mateo sobre la importancia de aprobar el 10% para la salud. Sin embargo, usted también ha estado muy de cerca, impulsando esto, siguiendo esto, porque su sector está muy vulnerable por falta precisamente de presupuesto. Es así, buenos días, Natalia, muchas gracias. Es así, nuestro sector, el más vulnerable, está totalmente abandonado en este momento. No tenemos atención médica en el hospital de clínicas, porque un 80% de los profesionales están con coronavirus. Entonces, los pacientes han sido totalmente abandonados en este momento, no tienen dónde hacerse atender en oncología clínica. Ahora sí, hay cirugía, hay todavía radioterapia, hay todavía radioterapia, la atención, pero también se necesita el PCR. Nosotros como asociación que venimos luchando por muchos años para que haya mejores condiciones en salud para todos los pacientes de toda Bolivia, pues también nosotros demandamos el 10% para la salud, para que tengan mejor calidad de vida todos los pacientes, que ningún boliviano, bueno, se quede sin atención inmediata, sin atención rápida para el cáncer, porque el cáncer lamentablemente no espera. Nosotros necesitamos que nuestras autoridades garanticen que no se pierda la vida por falta de medicamentos, por falta de infraestructura, por falta de profesionales. Realmente la situación en este momento para los pacientes con cáncer está muy mala. Nuestras autoridades tampoco han previsto qué se va a hacer con estas otras enfermedades catastróficas como es el cáncer. Señora Rosario Calle, buenos días, la saluda a Gabriel Oviedo. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen hoy por hoy los pacientes con cáncer? Buenos días, mire, en este momento no tenemos atención en oncología clínica. Oncología clínica es el único hospital de tercer nivel público donde se atienden, es el hospital de clínicas. Está cerrado porque el 80% del personal se ha contagiado de coronavirus. A raíz de todo esto, muchos pacientes están abandonando el tratamiento porque está avanzando el cáncer. Ya desde el inicio de la pandemia, pues totalmente abandonados los pacientes. Vienen pacientes de otros departamentos, no solamente se atiende a los pacientes de La Paz, también de Cochabamba, vienen de Oruro, de Potosí, vienen acá a La Paz, de muchos otros lugares. En este momento no hay atención. Ahora están atendiendo cirugía y así ha reincorporado la doctora de radioterapia. Pero están pidiendo también los exámenes del PCR y muchos de los pacientes no tienen dinero para poderse hacer este examen. Cuesta 800 bolivianos y muchos pacientes acaban vendiendo todas sus cosas para los medicamentos oncológicos. Necesitamos medicamentos, necesitamos una farmacia oncológica, necesitamos más profesionales, necesitamos infraestructura. Lamentablemente, acá en La Paz y como en muchos otros departamentos, no hay. Y tenemos muchas necesidades. Y ahora con todo lo que ha pasado este tiempo, con los bloqueos, tampoco los pacientes han podido ser atendidos a domicilio. Y realmente nosotros nos sentimos abandonados por nuestras autoridades. Lo que le mencionaba, el 10% para la salud, usted mencionaba que sería de gran ayuda para el sector. ¿En cuánto y qué porcentaje iría a los pacientes con cáncer del país? Bueno, no tengo los porcentajes, pero un 10% ayudaría que en Bolivia, que el sistema de salud pueda garantizar que ningún paciente pierda la vida por una buena atención médica. Nosotros demandamos también a nuestras autoridades. Venimos tantos años luchando para que haya mejores condiciones para los pacientes con cáncer. Que no muera tanta gente en este momento por falta de, bueno, de la atención. Mucha gente está muriendo en sus casas. Ya no está viniendo porque lamentablemente el cáncer pues va avanzando. No se detiene a no ser que haga una quimioterapia o radioterapia. Y en este momento no hay ninguna atención. Rosario, escuchábamos anteriormente al padre Mateo Bautista, uno de los principales impulsores del 10% para la salud. Él aseguraba que hace cinco años se comenzó esta cruzada. A inicios de año ya la Presidente del Estado lo había anunciado. Y hace dos meses ya ha lanzado el decreto. Pero falta aún la ley que lo pueda viabilizar. ¿Usted como representante de los pacientes con cáncer a nivel nacional tiene previsto algún acercamiento, alguna reunión con la bancada del MAS para pedirles que por favor viabilicen esta ley tan necesaria? Bueno, en este momento no. Pero nosotros demandamos a nuestras autoridades que piensen en la gente que está muriendo. Nosotros pedimos a las autoridades, mire, eso es que pidiendo a las autoridades mejores condiciones. Nosotros pedimos a nuestras autoridades que puedan viabilizar que estos 10% vayan a la salud, va a haber mejoras. Ahora que ha habido con la pandemia, realmente se ha visibilizado todo lo que nos hace falta en el área de salud. Mire, cuánta gente, cuántos profesionales han muerto por no tener la bioseguridad, tal vez porque no hay presupuesto. No sabemos, pero por favor, nosotros pedimos, demandamos a las autoridades que puedan aprobar estos 10% para la salud, para todos los bolivianos. No queremos ver gente en la calle pidiendo, rogando ayuda o vendiendo sus cosas para tener los medicamentos, para poder conseguir para un PCR. No sé, necesitamos gratuidad también. Demandamos actualmente también a la ministra de Salud, al CEDES, que nos den por lo menos un lugar donde estas personas puedan ser atendidas. No podemos dejar desamparados a todas estas personas. Bien, Rosario Calle, gracias por este acceso con la revista. Es importante hablar de las necesidades que tiene un sector tan vulnerable como es de los pacientes con cáncer. Que si ya antes era muy complicado para ellos conseguir un espacio en hospitales, atención y presupuesto, ahora en medio de una pandemia se hace todo más difícil. Continuamos con más.